a tus pies princesa salgamos aquí ya ahora no tengo que que bonitos ojos tienes quiero chuparte el pene me dejas ahora yo parezco para ti tomate este primero y el grande el pequeño primero como tengo yo yo pongo el pequeño y el grande porque se me enojan mira te pones aquí con un pie aquí a ver con un pie aquí y uno afuera aquí así con un pie un pie afuera y uno adentro otra vez vale te voy a tirar nada y cuando saltes trato de caer aquí ok aquí nada bueno en la caín de caer y está así que todo tenía dos grandes de los vieron poderes vale lo podemos hacer saltamos el mismo tiempo y caemos aquí a la una a las dos era wey a la una a las dos o las tres altas esto es que más y más y yo tengo más una buena buena señorita voy a pelear voy a pelear vente a pelear vas a pelear ya pelear easy ya pelear easy me va un pendejo hey no 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 te decía a ti wey respeto quiero respeto para este perra fuck you me ya sabes que es una perra que se está disparando a un canal y se dice que es por favor te limita la te te como es te mata la perra que se está matando wewe bueno bueno 4 4 donde we bueno 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 ah no tengo todavía tengo vida guardo no me pregunten ni como le digo con el pie ahí porque porque a mi un pie no me pregunten no llevo hacks eh para nada no 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 llevo nada jajaja vamos vamos ven por qué aquí ah creo que es el jefe no no quiere ser jefe muerto que quería hacer jajaja ad resources no se puede romper veramente 20 20 entonces es por aquí y por aquí porque se tiene esto bueno de cuantos de alumnos alimentos buen amor buenísimas no sólo me la pela no no vale yo voy a correr. Vale, corre. Oh, me corro. Es que no tengo... Mon es por el otro lado. Es por afuera, güey. Por aquí, güey. Por aquí. Vamos por aquí. No puedo correr. Espérame, güey. Espérame, que no puedo correr. Uy, me echa lo que tienes en la mano. Echame a mi, pendejada. Espérame. Espérame. Ahí hay, ahí está. Vale, lo agarro yo si quieres. Y no lo quieres agarrarte. ¿Lo agarrar qué, güey? Ah, la cosita es... Vale, si quieres agarrar mi arma, que es legendaria. Y es de cerca. O sea, dispara de cerca. Eh, tú. Al fin has despertado. Ande, vamos a nacer. Donde el destino nos lleve, cariño. Auxilio, yo una loca. Mi modo. Bájate, bájate, bájate. Ojo, ojo. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí abajo. Márcalo, güey. Ya. Morido. No, no, no lo pego. ¿Qué lo hice? No, yo no lo hice. Ahí. Ahí está, ahí está, por ahí lo vi. Ya no tengo munición. No, 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 no. Está casi muerto. Voy, si quieres. Voy, 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 voy. Ah, pendeja, no me encontré. ¿Dónde está? A ver, no sé, güey. Ah, huevo el munición. No se me hace falta. No se me hace falta. Jejeje. ¿Ves? Mi torreta se me ocurre, eh. Muy bien. No se me hace falta. Espérame, que si me bajé vida bien, cabrón. Cúrate, cúrate, cúrate. Puta madre, no le he dado. No, güey. Puta madre, no le vi, cabrón. Bueno, bueno, aún así. Aún así me la he chido. Ahí fue me, güey. Pero la verdad no sé si, sí, sí. No, no estoy diciendo nada más que con los nada más que diciendo que tal vez sea para no hacer bien. No, pero no importa. Tú puedes. No, no te puedes subir hasta arriba. No. No, güey, no puedo, cabrón. A ver. Muerto. Vamos. Sí, sí. Tome de aquí pero me vete de uno Viene gente, viene gente No te le pongas de frente Perdón Ahí amo Espérame, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy concentrándome, espérame Muño Voy, solo te hago Espérame Reventa uno, revente uno Te voy a tirar con él Espérate Bebe, ataca Pokémon Me van a matar, me van a matar Mátalo Pinche Pokémon, ese no sirve Si wey, no me diste experiencia Ve, 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 ve No me has criado bien, wey Todos son iguales No me sirve, wey Todos son iguales Todos son iguales Me vas a chingar Eran dos contra uno Así que no puedo ganar Ah, eran dos Nada más que no vi el otro, wey Si, eran dos Wow Vamos a ir, mira ¿A dónde? A esta punta ¿Dónde? No mames ¿Por qué está aquí, wey? A ver, fíjame Vale, está ya aquí sí que eres ¿Llegamos aquí? ¿Llegamos aquí? ¿Y sabes para qué es el botón? No No, ya te caes tarra No, ya te caes tarra No, ya te caes tarra Mira, 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 espera, espera Mira, mira, espera Mira, 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 mira No te cones tarra Ya que tanto la quieres Vete con el No hay una pincha, pero no Todos son iguales No, ni a ti, mi abejo Mi amá No, no les creas No les creas Todos son iguales Ah, está bueno, vete con esos tarros Apenas que le voy a pegar a ese wey No, ese no La verdad es que no juego Fortnite wey Gente 3, gente 3, cuidado, juego ¿Cómo que gente 3, si imbeces? Ximel, lo estás viendo Espérame wey, estoy vigilando Espérame wey Espérame wey Me pegue ni madre, ¿verdad? No me pegue tan de mal Si ustedes no las pelejas, las que me agarran Cuidado, cuidado, cuidado ¿Lo matas? ¿Lo matas? Y si ustedes esperan que ya sea de rato que no juego Y lo estoy calculando ahorita La madre ya no la agarra Está morido ¡Aaah! Alexia no me... Ay, Dios mío Ey, no me toques el culo Espérate wey Huele a... a huevo Eso huevo Ahí está, digo, ¿qué? A huevo, qué rico Hola, hijo de puta No, no Prepárate para la cyberfollada Te voy a meterme Llego ¡Vamos a la antena! ¿Pero tu corazón? No, ven, voy a ven, ven Ah, madre Es cum de frito, no Está rico ¡No! ¿Me ayuda? Cum chambeador Ya me gané de cum, wey Ven, ven a salvarme Puta madre No me di cuenta, wey Claro me tiran los pendejos And the under king Tararara De lejito es porque me ha saco, ¿vale? Ay, qué buen perrito Qué buen perrito Qué buen perrito No pues, gogo ¿Por qué? Espérate, wey Espérate, wey Espérate, wey Me estoy curando, espérame El jefe El jefe me la pela Espérame, una arma buena Que no tengo ni madre de bueno Llegate mi polla Madre Ya estoy atusada, madre Pero rica Pero rica Quienes si Dejas al amor No, mentira ¿Al amor rachido? Estas son chidas, wey Pero así, wey Acá me ha sacado por un amor rachido Estas son amor rachidas, wey Estas son amor rachidas, wey Estas son amor rachidas, wey Estas son amor rachidas Pero no te digas Si no compartes Es que es lo más desgraciado ¿Por qué son chidas? Pero es que no, no, no Es que no compartes, wey No compartes Por lo mismo Somos amor rachidas No moras compartidas Bueno, ya, ya Bueno, 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 ya Ay, tan lindo Hora Hostias, si termina Guau Van, te quiero ira Tira o rachido Tira o rachido Bueno, hay buenas armas aquí No quiero Fíjate en las pinche perro La hice mi amor No, no me dio Ya te he contado el que tienes a Dios Moron, ¿sabes que si te hago el flash-splash del CTF? No, no quiero hacer nada gracias, ya me retiro ¡Culo! ¡Ah, todo pene! ¡Oh, gente, ¿qué van? ¡Está todo chidito todo tanto! ¡No! ¡No, Marte, parra estúpida! ¡No, Marte! ¡Buena, GG! ¡GIGI! 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 ¡Dicimos la triquinguela, mío! ¡Aquí yo trabajo si quieres! ¡GIGI! ¡GIGI! ¡Dónde está! ¡Ah, ok! ¡Dónde está! ¡Ah, qué me ayuda! ¡Ah, qué me ayuda! ¿Sabes que no me tocaron ni nada? No me hicieron nada, o sea, los materias así ¡No, mamé! El amor a menta, güey! Se empieza a curar los pernos. Se quedó así, güey. O sea, detrás se quedó... ¿Sabes cómo, ¿sabes cómo el matel de abajo? Ey, güey. Le puse una torreta. Le empezó a disparar una torreta y yo iré a la torreta y yo iré al detrás. Yo pensé que era solo yo, pensé que era solo yo por eso Drogas, drogas, no, no ¿Aquí abajo? Estoy viendo que más me llevan aquí Eso, eso, quien sigue compartiendo, nunca comparte ¿Agarras ese, el, el, el mando ese? Nada Espérame ¡MIRA! Espérame ¿Aquí? ¿Soy toroki? ¿Dónde está el, güey? No mira ¡Soy toroki! ¡Qué madre, güey! ¿Soy toroki, güey? Uy, deben pendej, deben pendej, yo igual tengo ¿Quieres toroki? ¡Oh! Pero a mí no me mandes tan lejos, güey Tienen de hijos, les crees para esas cosas que también Ven para acá, ven para acá, te vas a trozar un alma con eso ¿Sabes que yo tengo el poder y todo, no? ¿Este? A ver ¿Y tú no lo tienes? ¿Sabes? Porque yo acepté, yo acepté el poder de la, de la mujer, de la mujer Mientras tú se lo quitas, es el que De la mujer Mientras tú te lo quitas, es a un güey que matas De la mujer, ¿no? De la mujer De la mujer ¿A esa? ¿Se quiere? ¡Ay! Espérame ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Soy yo! Sube, sube, sube a la isla, si puedes Oye, espérame, 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 espérame ¿Esto es la isla? Cuida que hay una persona, güey ¿En la isla? De la isla No, abajo Sí, lo sé Porque crees que subir, güey O, ¿por qué, por qué, por qué matamos a éste? Vamos, por qué matamos a éste, coge Vamos, hasta el punto, al punto, al punto, al punto Ostia, vámonos Hostia, ya estás ahí güey No, 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 no. Uy, está tan bien. ¿Qué es lo que estamos apagando? Vente, vi. Ay, he escuchado una... He escuchado que estaban explorando. ¿Cómo ha hecho inundar, güey? Uy, qué ver. No tengo llaves. Mira el lanzagranadas, agárralo. Pero me acuerdo que voy a dejar el de Transformers. Es el país volando, güey, no es el Transformers. Ah, bueno, no me voy a hacer ya no voy a usar. Espera que tengo dos llaves más. Voy a sacar la escopeta, está full. ¿Tiene la escopeta? La verdad es esta de aquí, por favor, esta. ¿Vale esta la escopeta, güey? No, 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 no. No, no, no. Es ya. Voy a dejar... ¿Qué no sé qué dejar bajar la pichuera porque no me sirve para nada? Ya está. ¿Qué dije esta pregunta? ¿Por favor? Ah. ¿Es que le escucho o disparo? No, creo que es más lejos. ¿Dónde, cómo lo hacen? Deberías de llevárselo del Transformers que es. Yo lo escucho como por aquí, güey. ¿Dónde? ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí! 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 ¿Dónde? ¡Anda, güey! ¡Aquí, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡Marca, güey! ¡Déjame! Yo no voy a terminar de curar, güey ¡Que se mamó el voto! ¡Pero marcalo! ¡Usted! ¡Date! ¡Aquí creo! ¡Ara de bien! ¡Ara de bien! ¡Uy! ¡Se mamó! ¡Hala, güey! ¡Mustida! ¡Alex! ¡Estoy detrás de ya, güey! ¡Alex! ¡Estoy detrás de ya, güey! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Tengo para curarme! ¡Buena ayuda! ¡Wey! ¿Qué quieren? ¡No tengo mucho miedo aquí! ¡Uy! ¡No tienes para curarme o algo así! ¡No! ¡No! ¡Disparale! ¡Espérate, güey! ¡No! ¡Hola! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Y sabes qué es lo mejor? Sí, amor. Es que estaba grabando así. ¡Jijiji! ¡Y yo no! ¡Jajaja! Es que porque cuando grabo nunca sale, chingame madre! ¡Jajaja! ¡Ok! ¡Nos vemos!